El Espíritu Santo Como antes el hombre cumplió caer Mi pueblo me ha visto y sé Fue tan solo una vez Pero ha sido para siempre Misteriosos siglos vendía el cielo Una luz de esperanza en mi noche de pronto brilló La querible tirana me dio su perdón Porque mi vida quiso salvar Fue tan solo una vez Pero ha sido para siempre ¿Quién es él? Que osa enfrentarme y hablarme sin temor Que hace al mundo temblar a mí alrededor ¿Cómo es que no pude darle la muerte? Fue solo una vez Pero ha sido para siempre Y si es cierto que mi voz la ha serenado Si fue real que al mirarme en sus ojos brillaron Que lleva de la esperanza sin jamás Otra vez ni nada más Llega otro más De tantos cautivos Que sin piedad matará ¿Por qué engañarse? ¿Por qué engañarse? No me quiso perdonar, perdiatroso, misterio no es obra de la suerte, ha sido una vez que lo ha sido para siempre. Gracias por ver el video.